Luego de que la gobernación del Valle del Cauca atendiera las inquietudes de los estudiantes de los grados décimo y once de la institución Arturo Gómez Aramillo del municipio de Alcalá, desde ayer lunes la institución retomó la normalidad académica luego de varios días de paro. Una comisión conformada por la Secretaria de Educación del Valle, Mariluz Uluaga, el secretario de las TIC, Carlos Hernano Campo y el gerente de Vallecaucana de Aguas, Moisés Cepeda Restrepo, se desplazó hasta la institución educativa para evaluar las inquietudes relacionadas con conectividad, el programa de alimentación escolar PAE y el suministro de agua potable. Con todo el equipo de trabajo estuvimos escuchando a la población estudiantil y especialmente a los jóvenes de grado décimo y once que tenían algunas inquietudes relacionadas con la conectividad, con agua potable y con la entrega del PAE. Hoy pudimos dar noticias positivas que cada uno de los secretarios ha entregado y pudimos lograr que nuestros estudiantes inicien nuevamente sus clases presenciales. En los acuerdos se estableció que en tres meses estará listo el sistema de abastecimiento de agua potable para garantizar el servicio a los más de 500 estudiantes de la institución educativa. La gobernadora está cumpliendo la palabra empeñada que dejó hace aproximadamente un mes en esta institución. Por supuesto, desde Vallecaucana de Aguas haremos el trabajo para estar suministrando agua potable aproximadamente en tres meses. Esta institución educativa contará con el recurso vital de agua potable para sus estudiantes. Tanto el rector como los estudiantes de la institución Arturo Gómez Aramillo de Alcalá celebraron el acuerdo que permitió regresar a las clases presenciales desde esta misma semana. Feliz, contento, contento, feliz de verdad que sí, porque me preocupa es la calidad educativa de mis muchachos. Ellos ya salen de grado 11, el próximo 4 y 5 de septiembre presentan pruebas a ver grado 11 y la verdad es que es preocupante la situación si habíamos continuado con este paro. Pero ya, gracias a Dios, con las soluciones que se dieron hoy, podemos decirle que creo que alcanzamos a preparar a nuestros estudiantes para estas pruebas. Y eso era lo que buscábamos, nosotros no buscábamos como otras problemáticas o no llegar a acuerdos, no, eso es lo que buscábamos, llegar soluciones. Por algo como escrito, ellos se comprometieron y pues eso fue lo que nos gustó, pues que por el problema del agua. Llegamos a un compromiso a todas las problemáticas que presentaba el colegio, internet, conectividad, agua potable, alimentación. El balance es muy bueno para nuestros estudiantes, nosotros como representantes, el balance es muy bueno. Agradecerle a la secretaria de educación que estuvo aquí, nos escuchó y nos dio soluciones.